Chicos, bueno, estamos en un nuevo vídeo para el canal de Minecraft con oyer GoPro Mueve, estamos aquí Oh tío, ¿por qué llueve tanto? Ahora caerá un rayo, como es debido Bueno, ahora no, porque ya he puesto esto Y chicos, por cierto, voy a hacer una cosa Que ahora la vais a ver Pero bueno Ahora vengo Me he silenciado ante oyer Voy a hacerles una broma De que me voy a poner un comando de Herobrine, tío Y espero que no aparezca en el texto, tío Tío, espero que cuando ponga lo del efecto este No me aparezca en el texto, tío Me voy a poner arroba s Vale C Arroba s Y ahora después vamos a poner Este Este comando que lo estoy viendo en batalla Real Esto no es de Herobrine Miren chicos, como vemos Esta vez vamos a poner Esta vez vamos a poner Chicos, creo que no No me acuerdo cómo era Uno Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y por último Que es F Arroba s Como siempre Empezamos así Vamos a poner A ver, no me acuerdo Ok Regeneración ¿Qué cojones? Bá, bá, bá Y como ven chicos Ya están Ya se están regenerando Los corazoncitos Ahora Ya no tenemos Chicos, vamos allá Estamos Están Tampoco Tengo como ya Herobrine Salta A ver ¿Qué significa esto? Se la creyó Se la creyó Se va Se la creyó De su Se la creyó Pues O Se la creyó Espero Y D Gracias. Ay, ¿dónde estoy? ¿Qué dice este de jueves? Pero si es el lunes, ¿tú? Oyer, te espérate, es que no sé dónde estoy. Ah, vale. Iba a decir, ¿por qué no me funcionan los comandos? Chicos, ¿están grabando un vídeo? Soy tonto, soy retarde, adiós, adiós.